A ti te estoy vigilando A ti te estoy vigilando Porque yo te vi En el asesor Aquí en el estadio En el malecón Porque yo te vi En el asesor Dentro del bar Frente a un grave Y esta me escondí de papá Y te pude ver Dentro del carro Y frente a un grave Y esta me escondí de papá Y te pude ver Y a mí no me engañas Más Clínica de Salud ¿Ven? Y para la género de Lima Con cariño Salmina El negro No puede dormir Y lo sé Hermano Cete Hey El negro Zangelo El negro Oye negrito no con todo lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Se está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen fin, con vitamina Bailo ya no puede ni de noche ni de día No entiende la situación, lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale, 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 dale Para que se tranquilice, yo siento tanto diferente Dale, 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 dale Para que se tranquilice, yo siento tanto diferente ¡Ciro Sánchez! ¡Ja, ja! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ja, ja! ¡Banadería Liz! ¡Amazon Cholet! Conocí una tarde detrás de mí Le di una copa de vino Me dijo de ti a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto Los dos como locos nos quisimos Me acompañas a mi cuarto Y yo le regalé un anillo Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuarto Volveré 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 Si eras mi estrella Si tú me esperas Volveré Uno, cuatro, tres ¡Vaya, baby! ¡Ciro Sánchez! ¡Que hice producción! ¡Y Lucía! Y en el cielo Y en el cielo De la primera cita ¡Corona Flores! Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuarto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Volveré ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Videonigui! ¡Alma, Sol, chale! ¡Con cariño para la familia! Volveré Y a Rodríguez Pérez Y a Víñan Pérez También ¡Gracias, Dios mío!